¡Cortan! ¿Lo habéis hecho? ¡Cortan! 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 Básicamente, el juego es el siguiente. Básicamente, el juego es el siguiente. Eh... Dejamos la bola por aquí, por favor. Y quiero ir contendiendo, ya que la trae... El juego consiste en esto, porque cada uno que vamos dando a la bola puede ir tanto a cada uno como a cada otro, y lo que intentamos es darle a llevarlo. No vale darle a tener pie a la bola. No vale hacerle la tancadilla que va corriente. Eh, 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 no. No vale darle a 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 darle. ¡I registration! No va, no, no, y... cuando le dan, 這樣的 la mano es el 27. ¿Vale? ¡Arran anono! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uonstante! ¡Pcentado! ¡Eeeey! ¡Cortan, cuidado! ¡Off! ¡Bien! 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 Sí. ¡Bien! ¡Vamos, Marcos! ¡Oh! 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 ¡Llega que te ganaré! ¡Allá! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Llega Marquéo! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Llega Marqué! Bien, metemos otra bola. Venga. ¡No se levanta la bola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!